Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada, estamos iniciando con la palabra de Dios, como siempre, con nuestro curso bíblico en el día de hoy, Ñandellara Ñeé, Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos, como nosotros sabemos. Hemos iniciado y estamos siguiendo ciertamente sobre los seguidores de Jesús. ¿Cuáles son estas cualidades y cuáles son estas características? El segundo elemento que nosotros estábamos desarrollando y queremos seguir desarrollando es los seguidores de Jesús deben sufrir. Los seguidores de Jesús deben sufrir. Esto es justamente como Marcos quiere presentar dentro de su teología que el seguimiento de Jesús siempre es una renuncia. El seguimiento de Jesús es siempre una lucha y es un empeño por conquistar justamente lo que nosotros le llamamos el reino de los cielos. La construcción del reino de Dios, del reino de los cielos, dentro de nuestra sociedad, implica sufrimiento, es decir, implica renuncia. Y esto Marcos lo tiene muy claramente en su teología. Insiste mucho incluso. Vamos a mirar de nuevo algunos de los elementos tan importantes que tenemos que recordar para luego entrar en otros argumentos también tan esenciales. El camino que emprende Jesús y sus discípulos a raíz de la confesión de Pedro, ¿se acuerdan? Camino de Cesarea de Filipe, entonces es cuando Jesús pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que dice que soy yo? Esa es la primera pregunta. Pero después la pregunta viene dirigida a sus discípulos, es decir, a cada uno de nosotros. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces aquí Pedro que responde siempre en nombre de la comunidad. También es importante que tengamos en consideración este aspecto. Es Pedro el que responde, pero en nombre de la comunidad. Cuando Pedro está diciendo, tú eres el Mesías, aquí Jesús revela cuál es la cualidad y la característica del Mesías que él está trayendo y que tienen que conocer. Y una de estas características es justamente el hecho de pasar por la cruz. Pasión, muerte y resurrección del Señor. La reacción de Pedro, como también de toda la comunidad en ese momento, era la de esperar, o sea, ante la espera de un Mesías que traía todo, que realizaba todo, que él simplemente debería venir a liberar al pueblo. Y donde el pueblo estaba con las manos cruzadas, con los brazos cruzados, de cierta manera no les gusta mucho, ¿verdad?, lo que le está proponiendo Jesús. Porque cuando dice que tiene que el Mesías padecer, morir y luego resucitar, no entra dentro del chip, dentro de la mentalidad, ¿de acuerdo? Ah, no, otra cosa y no. Quiere algo mucho más sencillo, ¿verdad? La comunidad le está esperando algo mucho más directo de parte de Dios en su intervención en la historia del hombre. Y Jesús, en este sentido, entonces, cuando les dice qué es lo que Él va a realizar, cuál es su misión a la que fue enviado por Dios Padre, entonces, ante esta situación, Jesús va adelante. Jesús, entonces, no se queda. Jesús, justamente, les va mostrando este camino, va adelante, por una parte, ante la admiración, porque también, cuando Él está trayendo y mostrando que el reino de Dios está tan cerca, la comitiva, ¿verdad?, los que le acompañan se admiran, miran los milagros, la realización, y era justamente lo que ellos seguirán esperando, ¿verdad? Pero este, simplemente, era un momento en que Jesús mostraba los signos, las señales, los milagros de que, verdaderamente, el reino estaba en medio de ellos. El reino de Dios, después, quedará en manos del pueblo, quedará en manos de la gente, quedará en manos de sus seguidores, quedará en manos de cada uno de nosotros. Y es decir, somos nosotros quienes ahora deberemos seguir en la construcción del reino de Dios. Y es aquí, entonces, donde viene el temor profundo de sus seguidores. El temor que surge, por una parte, en el sentido del tremendum, de lo positivo, de lo lindo, presencia de Dios, la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros, qué lindo, qué maravilloso, ¿verdad? Pero después esto se va manifestando y nos está demostrando que ese camino nosotros lo vamos a tener que hacer, pero mojando la camiseta, sudando, esforzándonos. Jesús que nos muestra el camino, sus seguidores, entonces, que se ponen detrás, pero desde ahora tendremos que tomar también nuestra cruz y seguirlo. Es un camino sin meta fija al inicio. Solo en el capítulo 10 de San Marcos, versículo 32, cuando está ya para terminarse y unido a la predicación de la pasión y resurrección, el discípulo sabe que Jesús está llegando a su meta. Esto está unido, entonces, pasión y resurrección. Está haciendo un camino y es un camino de sufrimiento. Es un camino en el cual lo van a entregar, lo van a matar. Y ahí, ante esta realidad, ahí entonces el discípulo comienza a percibir y a darse cuenta que lo que Jesús les estaba diciendo no era un chiste. Jesús les estaba diciendo verdaderamente que el Mesías debía padecer mucho, debía sufrir, caer en manos justamente de los doctores de la ley, de los escribas, de los fariseos, que sería entregado a la muerte, pero que luego resucitaría. El último elemento también es muy importante. El último elemento que es la resurrección. Por eso aquí nosotros decimos que hay, como siempre utilizamos la palabrita, simbiosis. Ya sabemos lo que significa la simbiosis, ¿verdad? Son dos elementos que están unidos entre sí, que si se separan, los dos mueren, ¿verdad? Porque el uno depende del otro. Y entonces aquí, pasión, muerte y resurrección de Jesús, como simbiosis, se encuentran unidos. Es una simbiosis en el sentido de que no puede existir resurrección sin antes pasar por una pasión y una muerte. Es lo que a nosotros también, como cristianos, siempre se nos ha transmitido, ¿verdad? Es la tradición que ha entendido, es la tradición que ha mirado, que ha experimentado en esa presencia y el seguimiento de Jesús. Que esto no era simplemente una resurrección, digamos, entre comillas. Una resurrección en el sentido de que todo es positivo y que Dios realiza todo por nosotros. Sino que al ser una historia de salvación, todo el Antiguo Testamento viene transmitiendo y viene trayendo que la realización, la planificación y la revelación del Dios que nos ama y que nos quiere liberar se encuentra en nuestra propia historia. Y si es nuestra propia historia, quiere decir que somos nosotros quienes debemos asumir esta historia. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. El 25 de septiembre de 2015, por quinta vez en la historia, un papa entró en el gran edificio de cristal de las Naciones Unidas en Nueva York. Francisco se reunió allí con el entonces secretario general Ban Ki-moon en su despacho oficial en uno de los pisos más altos del Rascacielos. Mientras tanto, líderes de todo el mundo se iban acomodando en la sala de la Asamblea General. No solo había jefes de Estado y de Gobierno, también personalidades como Bill y Melinda Gates, la premio Nobel por la Paz Malala y el actor Daniel Kreich. Cuando entró el papa Francisco se hizo silencio y muchos se pusieron en pie para recibirlo. Es un honor para nosotros ser sus anfitriones durante esta histórica visita. Francisco pronunció un discurso marcadamente social con tono sereno. Denunció el abuso del medio ambiente y la marginación de los pobres. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Explicó que para resolver estos dramas, la humanidad debe reconocer que no es dueña absoluta de la naturaleza, respetarla como es y aceptar sus consecuencias. La defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. El Papa pidió medidas para contribuir al desarrollo sustentable de los pueblos más pobres y denunció la proliferación nuclear y la carrera de armamentos. Una ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua y posiblemente de toda la humanidad son contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas. El Papa se despidió pidiendo que el respeto de la diversidad ayude a tomar lo mejor de cada pueblo para construir juntos un mundo mejor. Un mensaje que saludaron con un largo aplauso. Que Dios los bendiga a todos. Ya fuera del gran salón para despedir al Papa, un coro internacional le regaló una conocida nana argentina titulada Duerme Negrito. Te voy a traer muchas cosas para ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta Ven y quema todo lo que hay en mí Con tu agua purifica mi existir Toma mi corazón, transforma mi ser Necesito más de ti en mi vida Toma mi corazón, transforma mi ser Necesito más de ti en mi vida Espíritu Santo, anhelo tu presencia Ven con tu brisa y sopla, alienta Ven y quema todo lo que hay en mí Con tu agua purifica mi existir Toma mi corazón, transforma mi ser Necesito más de ti en mi vida Toma mi corazón, transforma mi ser Necesito más de ti en mi vida Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor Necesito más de ti en mi vida Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor Necesito más de ti en mi vida Que tú me toques Que tú me llenes Que me visites Que me visites Y me restaures Que tú me toques Que tú me toques Que tú me llenes Que me visites Y me restaures Que tú me llenes Oh Señor, oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor Necesito más de ti en mi vida Oh Señor, oh Señor, oh Señor Necesito más de ti en mi vida Oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida Espíritu Santo anhelo tu presencia Ven con tu brisa y sopla, alienta Queridos amigos, seguimos con Yandiyarani en Nuevo Testamento Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos Y estamos mirando estas características de los seguidores de Jesús Que nos dicen que tienen que sufrir Es decir, que cada uno tiene que imitar la imitación de Cristo Están estos libritos tan hermosos que nos hablan, que hacen una teología Que nos van mostrando cómo se hace ese seguimiento de Jesucristo Y en el seguimiento de Jesucristo nos damos cuenta que tenemos que ser sus imitadores Los primeros padres de la iglesia definían al cristiano como alter Christi Alter Christi que significa otros Cristos, ¿verdad? Somos otros Cristos actualmente en nuestra historia, en nuestra realidad Por lo tanto, si somos los Cristos actuales en el mundo de hoy Significa que nosotros tenemos que tener las mismas actitudes Hacer lo que Jesús hizo Vivir lo que Jesús vivió Sentir lo que Jesús sintió Amar como Jesús amó Hay incluso una canción muy hermosa, ¿verdad? Del padre Ceciño Que nos habla de esta imitación de Cristo De un seguimiento, ¿verdad? De Cristo De un encuentro personal con el Señor Cristiano Cristiano es aquel que vive verdaderamente los criterios y los valores del Evangelio Es lo que Jesús nos ha transmitido, nos ha enseñado, nos ha dejado Y que ahora nosotros lo asumimos y lo llevamos adelante Es dentro de nuestra historia de salvación Y esto también nosotros lo podemos entender muy bien desde el Antiguo Testamento Porque recuerden que Dios, cuando concluye la creación en el capítulo 2 del Génesis Versículo 2 También nos dice que Dios, después de haber creado todo y dejado puesto en las manos de Dios Y del hombre Dios entonces dice Dios descansó, dice Es el famoso Shabbat El Shabbat, que quiere decir el descanso de Dios Pero con una imagen tan hermosa de esta literatura, de este género literario Que nos hace entender que ahora somos nosotros quienes debemos asumir Somos nosotros quienes debemos llevar adelante esta nueva creación que está en nuestras manos La creación que Dios deja en las manos del hombre Y que debe ser asumida esta creación entonces por el hombre Por lo tanto, a esto nosotros le llamamos el asumir todos los elementos que significan pasión Que significan muerte, pero sobre todo que nos lleva a la transformación, al cambio Que es la resurrección de Cristo, la resurrección de la sociedad, la resurrección del ser humano Los discípulos han recorrido este camino a ciegas Llegando entonces fiados exclusivamente en la fe puesta en el Maestro En un momento ellos parece que no perciben aún Pero tienen una fe puesta en el Señor totalmente Porque el Señor también va demostrando que el reino de Dios está aquí en medio de nosotros A través de los milagros Jesús va demostrando que Dios ya ha entrado en nuestra historia Y en este caso que el mismo es el Dios encarnado Dios que camina con nosotros, verdad Pero aquí entonces esa fe exclusivamente puesta en el Maestro Solo, solo al final se dan de bruces, verdad Con la fría realidad de que la enseñanza Todo lo que Jesús le había enseñado está para cumplirse De que el camino se concluye con la pasión y la resurrección Es aquí entonces, se dan de bruces, dice Oñetillosos, dice Quiere decir que ellos estaban viendo en un Jesús Simplemente como el Mesías, pero un Mesías triunfante Un Mesías que viene así como David Simplemente para presentar, verdad Lo positivo, la guerra, la conquista Todo debe ser conquista, todo debe ser en positivo Sin embargo, se dan de bruces cuando Perciben que este camino concluye con la pasión Muerte, pero después ciertamente que llega la resurrección Jesús fue delante de ellos Hasta la cruz Jesús asume la cruz Como irá también más adelante Después de resucitado, otra vez delante de ellos A Galilea, en el capítulo 16 de San Marcos Versículo 7, justamente les dicen Bueno, ahora después que se hayan dado de bruces Porque el autor sagrado sabe muy bien Cuál es el camino, cuál es el sufrimiento Cuál es el contexto histórico Por la que está pasando la comunidad La comunidad está sufriendo La comunidad se da cuenta de que Entre comillas lo digo Parece que no se está realizando Aquello que Dios había prometido Que era una liberación total Una liberación que Él mismo vendría a realizar El Señor ya vino El Señor ya lo ha realizado Pero nosotros seguimos con muchas dificultades En nuestra historia Babiopea, decimos nosotros Y es ante esa situación entonces En que el autor sagrado comienza a escribir Comienza a explicar Darle a conocer Al pueblo, a la gente Le da a conocer Este camino de liberación Está entonces ahora En las manos de la comunidad Es decir, somos nosotros los responsables De esta construcción del mundo De la construcción de la familia De la construcción de la iglesia De la construcción de la sociedad Somos nosotros El Señor deja nuestras manos Nos responsabiliza Somos los alter Cristi en la sociedad Por lo tanto Los discípulos Se han fiado De la palabra de Jesús Que está confirmada por Dios mismo Este es mi Hijo Escúchenlo Eso nosotros lo habíamos escuchado Y esa misma palabra Ya al inicio del caminar cristiano Anuncia a sus seguidores Que también en ellos Se va a verificar La paradoja de la muerte Resurrección Ahí está En ustedes también Cristianos En ustedes Seguidores del Señor Se va a realizar Esta paradoja Es decir Son los opuestos Totalmente Pasión, muerte Pasión y muerte Pero la paradoja es ¿Con qué cosa? Con la resurrección La vida La luz El entusiasmo La nueva vida ¿Se dan cuenta? Pero es entonces Una paradoja ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a morir O vamos a resucitar? Este Dios que viene a nosotros ¿Qué nos trae? ¿Nos trae muerte? ¿Nos trae pasión? ¿O nos trae resurrección? Ciertamente Que el judaísmo En ese momento Estaba esperando Simplemente la resurrección Un Dios que interviene Un Dios que nos da El caramelito Que nos da El dulce de leche Y listo Adelante Todo es lindo ¿Verdad? Pero sin embargo El Jesús Del evangelio No nos trae Un evangelio Como dicen muchas De las cestas El evangelio De la prosperidad El evangelio Que Jesús Te saca todo Pare de sufrir Jamás Jamás El evangelio Te proclama eso El evangelio Te proclama La fuerza de Dios Que te libera Pero sobre todo Con un entendimiento Y con un esfuerzo Y con un esfuerzo De la comunidad Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento En el año de la palabra Ñan de Yarañe'e Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios Bajos en productos Cárnicos de primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Titán Bado Ciudad De Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En ingeniero Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Septiembre 2020 Matrícula Accelerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En licenciada Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Septiembre 2020 Matrícula Accelerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Todas las programaciones De Ñan De Yarañe Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor, por tu bondad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tu amor, por tu bondad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh, Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias, Señor. Te alabamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, generoso Dios. Dios poderoso, Padre bueno. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarán en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos queriendo conocer más quiénes son los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús sí o sí deben pasar por el sufrimiento. Nosotros decíamos en la primera parte, dentro de esta teología marcana, es decir, de San Marcos, del evangelio, del evangelista San Marcos, decíamos en la primera parte que el hijo del hombre debe sufrir. Y encontramos y entendimos cuál era la teología. Los que se están uniendo ahora pueden ir más atrás en los cursos bíblicos, que todo lo tienen ahí en las redes. Miren un poco los cursos anteriores, donde la definición aquí del cielo, la definición del encuentro con Dios, pasa ciertamente por la cruz. Y esto lo tiene muy claro San Marcos, el hijo del hombre debe sufrir. El primero que sufre es Jesús. Llega a la cruz, muere por nuestros pecados y de esta manera nos está redimiendo. No nos trae caramelito, no nos trae dulce de leche. Y ahora estamos hablando de la segunda partecita como consecuencia directa. Porque dentro de una teología y de una reflexión nos damos cuenta, como dicen los padres de la iglesia, que cada uno de nosotros que somos seguidores de Jesús, somos alter Christi, alter Christi, llamados a ser otros Cristos. Y en este sentido los seguidores de Jesús entonces sí o sí deben sufrir. Pero sufrir en el sentido de una lucha continua contra el mal, el bien y el mal. Y ante el bien nosotros, que tenemos la gracia y la fuerza del bien, entonces nosotros somos agradecidos. Ante el bien nosotros lo hacemos parte de nuestra vida. Pero sabemos que existe también el mal. Y ante el mal sabemos que con esta fuerza, con esta presencia de un Dios en nosotros, comenzamos a luchar contra todo aquello que es negativo, aquello que es malo. Los discípulos se han entonces fiado de la palabra de Jesús. que estaba confirmada por el mismo Dios, a través de los milagros, a través de su presencia. Y sobre todo de esa frase, este es mi hijo, escúchenlo. Solo aquel que pierda su vida, dice Jesús, y el Evangelio vivirá. Solamente que pierda su vida por Jesús y el Evangelio vivirá. Importante esta frasecita. El que pierda su vida por Jesús y por el Evangelio vivirá. Aquí está entonces nuestro objetivo de nuestro camino. Es lo que nos ilumina y nos está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir? Vamos a vivir en una lucha continua. Vamos a tener que ir muriendo a ciertas cosas. Solo aquel que pierde. Pierde significa morir a nuestros egoísmos. Morir a nuestra forma de pensar. Morir a nuestro orgullo. Morir entonces significa todo aquello que es negativo, que bloca nuestra relación con Dios, que bloca nuestra relación con los hermanos, que bloca nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, esta relación debe restaurarse. Esta relación debe abrirse hacia Dios, hacia los demás, hacia las cosas, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que dar vida. Es lo único importante, dar la vida. Lo único importante es dar la vida. Y sabemos, y aquí lo tenemos, Jesús que da la vida hasta la última gotita de su sangre en beneficio del hombre, en beneficio de la humanidad, en beneficio entonces de nuestra resurrección, es decir, de nuestro cambio. Y así entonces es lo único importante en la vida del cristiano que se preocupe, que entienda ser el alter Christi significa el luchar para dar vida también a los demás. Ahora, el seguidor, si yo me considero seguidor, si yo estoy bautizado, digo que quiero vivir los mandamientos porque el Señor deja en mis manos todo un proyecto de vida, por lo tanto, el seguidor se pone al servicio del Evangelio como Jesús mismo. Se pone al servicio del Evangelio como Jesús mismo. Esta es entonces consecuencia de ser seguidor del Señor, adherirse a la propuesta del Señor. Significa entonces evangelizar, llevarle a Jesús a los demás. Se convierte mediante su entrega, el servidor se entiende, nosotros nos convertimos por esa entrega y por ese deseo de hacer el bien, en Evangelio vivo para los otros. Somos evangelistas también nosotros. Somos también nosotros de los que demuestran la vida de Dios, demuestran la vida de Jesús que se ha encarnado a través de nuestras acciones, a través de nuestros gestos, a través de nuestro compromiso. La fe, por lo tanto, implica seguimiento y este no se puede realizar sino en medio del dolor. Vuelvo a repetir porque esto es esencial y fundamental para nuestra vida de fe. Solamente de esta manera vamos a entender y vamos a procurar vivir esta propuesta de Dios. La fe implica seguimiento. La fe implica seguimiento. Y este, es decir, el seguimiento, no se puede realizar sino en medio del dolor. El seguimiento de Cristo, nosotros solamente lo vamos a realizar en medio del dolor. Quiere decir que no todo es fácil, ¿verdad?, sino que va a ser un empeño total. Nos va a costar entonces sudor de sangre, como dice en el Getsemaní, o nos va a costar también lágrimas, dolor, empeño, decisión. Y desde este momento, entonces, nosotros teníamos lo que habíamos visto ya, ¿verdad?, del elemento fundamental, que es la pasión, la resurrección, de una manera interna, decíamos nosotros en el curso bíblico anterior, ¿verdad?, que significa que al discípulo que sigue a Jesús en el camino, al cristiano se le exige un cambio radical. Se le exige un cambio radical. Por eso es pasión, resurrección, interna. Primero, en una forma interna, nosotros tenemos que estar bien. Primero, en una forma interna, nosotros tenemos que saber bien qué es lo que estamos viviendo y estamos queriendo transmitir. Por lo tanto, todo, todo en la vida cristiana exige un cambio radical en la persona. ¿Qué importa? El sufrimiento. Es decir, que esa lucha, ese cambio radical va a importar para nosotros. Vamos a necesitar renunciar a ese pecado. Va a importar en el sentido de que nosotros vamos a caracterizarnos justamente por la lucha contra todo aquello que es malo. Volvemos enseguida con Magna de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco, es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Opinamos. And we are risen in faith Out of the grave You call us To the throne room Where we bow down singing You are King To the throne room Where we lay our hearts And give you praise To the throne room To the throne room On our knees How can it be You being King Have called on to us And when you see We cannot see You hold on to us How can it be You being King Have called on to us And when you see We cannot see You hold on to us 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 To the throne room Where we bow down singing You are King To the throne room Where we lay our hearts And give you praise To the throne room To the throne room On our knees To the throne room To the throne room A esto le llamamos Elementos O teología Toponímica Toponímica Topos Topografía Topográfico Referente al lugar Donde se desarrolla Esta historia De salvación Y cada uno De estos lugares Tiene un sentido Teológico El primero Decíamos En esa unión Que se hace Desde el Evangelio Con el Antiguo Testamento Es con la palabra Desierto El segundo elemento Es la acción De Jesús Dentro de Galilea Alrededor del lago De Galilea Es decir La acción El halaj Como decimos En el hebreo Es decir Es el caminar Es entonces El ir presentando Los elementos Fundamentales Para que el hombre Para que el cristiano Pueda vivir Comprometido En su historia Como Jesús Realiza su historia De salvación En medio de su pueblo El tercer elemento Es ya cuando Estamos en camino No simplemente En una forma Digamos De presentación De teoría Sino que ahora Nosotros Como que estamos Haciendo un camino De evangelización Incluso Podemos entenderlo De esta manera Marcos Abre esta posibilidad Ya vamos a reflexionar Mejor Cuando entremos Con esta palabrita Camino En cuanto que Desierto Lao Genezaret Camino Después llega Un cuarto Que es Como esa Culminación Total La culminación De una generosidad Y de una entrega Del salvador Jesús Y por lo tanto El lugar Toponímico Es Jerusalén Jerusalén Este es el lugar Donde Dios Se iba a revelar Según los libros Del antiguo testamento Según los libros Históricos Verdad Que nos habla De una Revelación De Dios Pero donde Dios se iba a revelar Y Dios se iba a revelar A su pueblo Allí En Jerusalén Y es por eso Que nosotros Tenemos justamente A Jerusalén Verdad Como elemento Fundamental Como elemento También toponímico En esta realización Del plan De salvación Y bueno Así entonces Seguimos mirando Lo que significa La pasión Resurrección De Jesús Pero Entendiendo En forma De comunidad En forma Interna Al discípulo Que sigue a Jesús En el camino Al cristiano Se le exige Un cambio Radical Un cambio Radical Al que le sigue A Jesús Sino que tenemos Que entender Primero Que es lo que Dios nos está pidiendo Como para ser Evangelizadores Para anunciar Su presencia Entre nosotros Es la vida Del hombre Es la vida De cada uno De nosotros Verdad Que se Proyecta Es la vida De cada uno De nosotros Que se manifiesta Que se da a conocer Es el testimonio Decimos nosotros Al discípulo Por lo tanto Se le exige Una paz interna Esto es esencial El discípulo Tiene que vivir En una paz interna Otro elemento En la comunidad De la que forma Parte En la comunidad De los seguidores Del maestro En la iglesia Es ahí donde Nosotros vamos A encontrar La realización Plena De lo que Dios nos está Pidiendo Porque siempre Recuerden Que el judaísmo Como Antiguo Testamento Y de ahí viene Todo el Nuevo Testamento Y lo están apuntando Siempre a la comunidad Estamos en beneficio Estamos en beneficio De la comunidad En otro curso Bíblico Habíamos puesto Ejemplos muy interesantes De algunos santos Que nos dan A entender esto De que estamos siempre Al servicio De la comunidad ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquella frase De San Juan Bosco? Don Bosco Le decía A sus muchachos A quienes les estaban formando Y les estaba dando Educación Tan importante Recuerden Muchachos Le decía Que Dios Nos ha puesto En este mundo Para servir A los demás Ahí está Esta es la clave Del Evangelio Queridos amigos Esta es una frase Como la utiliza San Juan Bosco Pero justamente Adaptando Adaptando A la realidad De sus niños Adaptando A la realidad De sus jóvenes Y lo repite Y lo repite Y lo repite Porque esto es esencial Y fundamental En la medida En que nosotros Hacemos parte De nuestra mente De nuestro corazón De nuestra formación Y decimos Dios nos ha puesto En este mundo Para servir A los demás Ciertamente Que es ese El camino Que nosotros Después vamos A procurar Emprender Porque siempre Son las ideas Las que manejan O mejor dicho Las ideas Son entonces Las que nos hacen Realizar los proyectos Proyecto como idea Pero después Proyecto En la realidad Gracias a esa idea Así entonces Tenemos que Entenderlo bien Tenemos que saber Que Dios nos dice Así a través De esta frase Tan interesante De Don Bosco Dios Nos ha puesto En este mundo Para servir Servir A los demás Después Después también Tenemos otro elemento Que hemos visto En cuanto a pasión Y resurrección En forma interna Al deseo De poderío Se opone El servicio Hecho A los Pequeños El deseo De poderío El que está En el poder Normalmente Se opone Al servicio Hecho A los pueblos En nombre En nombre De Jesús Acoger A un niño Es una Acogida Cordial Afectiva Como la fe De Jesús Que tomó Al hijo Que desaparecía Del 936 Justamente Nos toma Tomó Al niño En sus brazos Tomó Al niño En sus brazos No se trata Por lo tanto De que los pequeños Tengan un papel Especial En la comunidad De seguidores De Jesús Sino que El discípulo El discípulo Debe De llegarse Cariñosamente Incluso Hasta los niños Entonces Aquí no es Simplemente Hablar del niño Querer comprometerle Al niño Sino que Aquí es el cristiano El que se está Comprometiendo Somos nosotros Entonces Entonces El discípulo Que debe Llegarse Confiadamente También Hasta ese niño Que debe Llegarse Confiadamente Hasta esa madre Y en fin Hacer comunidad En beneficio Siempre de la educación En beneficio De una adhesión Total Hacia el Señor En vez de Disputar Sobre la primacía Deben de recordarse La actuación Del maestro Que acogió Con cariño A los niños Y este será Y este será Para nosotros El modelo Y el ejemplo Dejen que los niños Vengan a mí ¿Verdad? Que significa Para nosotros Entonces Todo ese camino En la sencillez Queridos amigos Vamos concluyendo Por el día de hoy Nuestro curso bíblico Volveremos mañana Con más Y les doy la bendición Del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento Todas las programaciones De Ñan de Yarañe Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas Con el Padre